¿Tendremos un blanco inicio de año? Tenemos un gran sistema invernal que afectó la mayor parte del sur, ha atravesado en forma diagonal la mayor parte de nuestro país y continúa afectando la porción del medio oeste, área de los grandes lagos, sectores de Wisconsin, Michigan y sectores de Iowa, continúan experimentando algunas nevadas. Sobre nuestro estado, actualmente inubosidad, no vemos actividad de nevadas, muy posiblemente no la veamos al menos hasta el día miércoles, que es cuando vamos a ver el ingreso de un débil sistema invernal aquí sobre nuestro estado. Así que vamos rápidamente a las imágenes de esta tarde y observamos cómo se encontraban las condiciones sobre nuestra área. Una tarde que a pesar del sol, a pesar de que vivimos condiciones secas, fue una tarde bastante fría. De hecho, lo que estamos observando son algo de nubosidad zero. Estas son las nubes más altas que se pueden encontrar en nuestra atmósfera y están compuestas principalmente de pequeños cristales de hielo. Eso ya dice mucho de qué tanto frío estuvo haciendo tanto en la superficie como en las partes más altas de nuestra atmósfera. De hecho, esta tarde, las temperaturas máximas sobre nuestra región solamente alcanzaron los 25 grados, 24 para porciones de Fort Collins. Es decir que continuamos, a pesar de que es horas de tarde, por debajo del punto de congelación para nuestra región. La buena noticia es que realmente no vemos muchos cambios. La mayor parte de nuestro estado, al menos hacia la porción del oeste, cubierta por algo de nubosidad. Y hacia la porción del oeste, condiciones bastante tranquilas. Vamos a continuar viendo muchos cambios porque para las próximas horas no anticipamos. Simplemente alguna que otra nevada pudiera alcanzar la porción del noroeste del estado. Pero sobre nuestra región vamos a tener condiciones bastante tranquilas. Así que quizás esas sean las buenas noticias. En términos de avisos y alerta, no tenemos ninguno de ellos sobre nuestro estado. Vamos a poder ver buen tiempo sobre nuestra región. Pero el frío va a ser el factor que va a dominar nuestro pronóstico. De hecho, para esta noche esperamos temperaturas en el rango de 10 grados para nuestra ciudad. Al igual que porciones de Colorado Springs. Pero noten que un poquito más retirado hacia el este, nordeste de nuestro estado. Temperaturas en el rango de un dígito. Menos 2 grados hacia la porción de Steering. ¿Son estas temperaturas típicas para nuestra región? Bueno, 10 grados será la mínima para nuestra ciudad. El promedio es de 17. En cierta forma sí, estamos dentro de lo que es el promedio para nuestra área. Así que a disfrutar, en cierta forma, de este frío. Mañana, condiciones bastante tranquilas, pero va a continuar el frío presente sobre nuestra área. 24 para nuestra ciudad, 28 para la porción del sur de Colorado. Para los próximos días, para los que querían preguntarse si veremos o no veremos posibilidad de lluvia o nieve. Realmente no vamos a ver esa posibilidad sobre nuestra área. Va a ser muy baja. Pero lo que sí vamos a seguir viendo es bastante frío. Oh, wow. Martes 6, miércoles 4, jueves 5. Sí, bastante frío. Hay que abrigarse. Muchísimo frío, ya lo saben, entonces a mantener ese abrigo a mano, bofanda y guantes. A protegerse. Muchísimas gracias, Gastón. Nos vamos a una pausa.